Senadora de la República, Susana Correa, muy buenos días. Buenos días a Aldemar Artía, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Muy amable por atender viva las noticias. Ayer estuvo en Buenaventura el presidente Juan Manuel Santos, hablando de más plata para Buenaventura, 80 millones de dólares. En el 2014 ofreció 400 millones. Ahora nos dicen que de esos 400 son esos 80 millones de dólares para Buenaventura. Ahora, ¿seguimos de promesas en promesas? Claro, eso ya estamos acostumbrados a Aldemar. No se olviden que los 400 millones de dólares los ofreció cuando el famoso problema social de las casas de Kiki. A los más o menos, a los tres o cuatro meses después, ya dijo que esos 400 millones no eran solo para Buenaventura, sino que eran para todo el litoral pacífico y metió a Quito, metió a Guapi y metió a Tumaco. Entonces, los 400 millones de dólares de Buenaventura se sumaron. Ahora, dice que esos 80 millones de dólares son de esos mismos 400. A ver, vámonos a organizar el tema. Esos 80 millones de dólares que ofreció ayer con el Plan Pacífico. Ese es un pedazo de presupuesto que venían trabajando los congresistas del periodo anterior y que nosotros lo heredamos con los gobernadores de los cuatro departamentos para tratar de hacer un presupuesto separado de los departamentos del departamental para lo que era el litoral pacífico. Ahí, en el Plan Pacífico, están metidos esos 80 millones de dólares. Yo qué te digo, hombre, si el déficit fiscal de este gobierno nacional está muchísimo más grande o es mayor que 30 millones de pesos, yo estoy segura que ese presupuesto del Plan Pacífico se está evaporando. El presidente ayer, ayer, ¿por qué no lo describimos, Aldemar? Dijo que esos 80 millones de dólares venían a Buenaventura. Yo los quiero ver. Yo los quiero ver porque ese Plan Pacífico que nosotros lo seguimos trabajando, hoy veo que hay muy pocos recursos para ello, pero jamás llegan a 80 millones de dólares y lo que poco que hay, ya los gobernadores lo han determinado para qué necesidades van. Entonces, pues, pienso que este gobierno nacional no puede seguir remitiendo al cuerpo más inconstante sobre el Pacífico de Colombia sobre recursos que van a llegar cuando pasan tres o cuatro meses y se los vuelve a quitar. Es decir, venimos de anuncios, de anuncios, de plata, de cantos, de sirena, mientras Buenaventura se quema y agüita no hay. Claro, y el problema de agua se está volviendo hoy gravísimo, porque es que, siendo Buenaventura tan rico en agua, porque Buenaventura tiene siete vertientes con bastantes millones de metros cúbicos de agua, de la cual ninguna alimenta la cabecera municipal. La cabecera municipal es alimentada por un río que se llama Escalerete, que todos lo conocemos porque además es hermosísimo, y ese río, como no ha llovido, entonces ha ido bajando. ¿Qué pasa con el problema de Buenaventura al de mar? Es que la gente se había acostumbrado a recoger agua lluvia, y que todas las casitas tenían su tanquecito de agua, y no sufrían tanto la experiencia de que faltara agua, pero agua en Buenaventura está faltando, y hay partes de la ventura que se van a corregir en agua dos horas al día. Pero como tenían su tanquecito, pues no se daban cuenta de la faltante tan grande. Como no ha llovido, pues entonces ahora sí la faltante es grandísima. Estamos tratando de llevar los aguas en carro tanques, pero la gente no quiere eso. El poco agua aceptable que tiene se está combinando con las aguas hervidas, de manera tal que la gente dice que tenemos que dejar la llave abierta casi dos horas para poder llegar a tener agua medio limpia. Entonces las enfermedades en el virus se están incrementando bastantísimo, y con la precaria salud que hay allá porque no nos podemos olvidar que el hospital está cerrado. Entonces, si uno coge Buenaventura en su totalidad, todo es un caos. Ahora, hay que también darle la culpabilidad a las administraciones municipales porque la corrupción en Buenaventura yo creo que es mayor que la Secretaría de Colombia. Lo que llama la atención, perdón, esta mañana entrevistamos a Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, y es que él nos dice que esos recursos se estarían desembolsando a finales de año. Los va a manejar, por supuesto, la nación. Es decir, dos o tres meses antes que la elección del Congreso de la República. A ver, yo con todo el respeto a Alex, porque además lo admiro y lo quiero, y es una de las instituciones que debería estar auditando y que no la han dejado auditando todo el problema de agua que hay y todos los recursos que han llegado. Pero yo, con respeto, le digo que no los esperen. O sea, los 80 millones de dólares no hay de dónde sacarlos. Si hoy están diciendo a los demás que no hay plata para el posconflicto, que no hay cómo cumplir en la FARC, entonces, ¿de dónde van a sacar los 80 millones de dólares para Buenaventura? Cuando le había prometido 400 millones y nunca llegaron. O sea, la Cámara de Comercio tiene que ser una entidad totalmente responsable de lo que dice, porque no podemos esperar que el gobierno prometa que la Cámara asegure y que nunca lleguen los recursos a Buenaventura, porque ese es un grave problema. Estuvimos pidiendo que la contraprestación de los puertos, que es básica, hoy creo que está en 14 millones y medio anual de dólares, la división fuera un poquito más para el puerto, pero que fueran manejados de alguna forma, en que no llegaran a estas administraciones corruptas, sino que realmente fueran en plodo del pueblo y de la población bonaverense, y no pudimos eso, sino que llega solamente el 20%, y el resto llega al fondo de puertos, que hoy creo que estaban arreglando el puerto de Barranquilla con los recursos que llegan en Buenaventura, porque así está planeado, y así es la política. Van a llegar 80 millones de dólares cuando el déficit fiscal del país está en lo que está. Ustedes ya conocemos lo que está en 2017, ya conocemos lo que está en el presupuesto, ya conocemos cuál va a ser el déficit de este año, a si el ministro salga diciendo que el año malo que fue el 2016 ya pasó, con un crecimiento del 2%, aquí estamos esperando a duras penas un crecimiento del 2.6%, cuando es un país que tenía que estar creciendo por encima del 5%, y no creo que ni siquiera lleguemos al 2.6%, con unos recursos que tenemos que no tenerle al acuerdo de paz, para poder cumplirle a los bandidos narcoterroristas, que tampoco existen, que ya se ven en las zonas generales, porque tampoco se ha cumplido. Aquí hay una serie de problemas económicos gigantescos, y estoy segura que el presidente, como fue a Buenaventura el puerto de Agua Dulce, porque jamás ha ido a la Comuna 12, o jamás ha ido a San Luis, o jamás ha ido a San Luis, o sea, no ha ido nunca. Yo creo que me ha picado el otro lado del muro, porque siempre va a la parte portuaria, y no conoce realmente las necesidades, si viene desde allá a decir que le van a ir a tirar el puerto, tantos millones de dólares, ojalá en acuerdo a esto, pero que yo estoy segura que no van a llegar. Senadora, con todo el respeto que usted me merece como dama, y como senadora de la República, ¿usted hace estos cuestionamientos porque le duele el Valle y Buenaventura, o porque es uribista? Aldemar, yo pienso que, y lo dice ahora en los medios de comunicación, el problema de agua de Buenaventura viene desde hace tiempo. O sea, aquí se han invertido todos los recursos del mundo. En el gobierno de César Turíde se invirtieron un mundo de recursos que no se vieron tampoco. O sea, hemos invertido más de 200 mil millones de pesos en un acueducto que no aparece, porque el acueducto es obsoleto, porque la operación ha sido nefasta, porque el mantenimiento de las redes no se ha dado. O sea, yo estoy hablando de lo que este señor hoy está prometiendo y jamás ha llegado a Buenaventura, porque soy Valle de Cautana, porque represento a los pobladores del Valle del Cauca, y porque a Buenaventura voy, tal vez es uno de los municipios donde más voy, porque veo que la necesidad es inminente. Y sigo insistiendo, que el gobierno nacional no puede venir a prometer cosas que no va a cumplir, pero además, como lo acabo de decir al demar, las administraciones municipales tienen que dejar la corrupción. Senadora de la República, Susana Correa, muchas gracias por estar aquí en Viva. Las noticias que tengan un feliz día. Además, muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y un feliz día para todos.